El objetivo fundamental del acuerdo es facilitar la orientación laboral y la capacitación para que las personas refugiadas tengan acceso al mercado laboral. Es que hay todo un procedimiento establecido en Panamá para el reconocimiento de estas personas. Existe un decreto que justamente fija los procedimientos para el reconocimiento, existe una institución, la UMPAR, adscrita al Ministerio de Gobierno, existe una comisión de determinación de la condición de refugiado, por lo tanto existe una serie de filtros que verifica si efectivamente la persona que solicita reúne alguna de las causales para solicitar ácido, para solicitar protección. Adicionalmente el gobierno panameño trabaja un nuevo decreto para ampliar el de 1997 que regula el tema de los refugiados y que fue creado cuando llegaron grandes grupos de población colombiana huyendo del conflicto armado en el vecino país. Y el nuevo decreto lo que se trataría es justamente de modificar algunas cláusulas, ampliar otras para tener un sistema más justo y más eficiente. La población más numerosa de refugiados en Panamá es colombiana, aunque hay también llegados de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, en particular salvadoreños, pero también venezolanos y cubanos que han pedido refugio en la nación canalera. ¡Gracias! ¡Gracias!